El martes treinta de enero dos mil veinticuatro, desde las cuatro de la tarde, el cantautor del momento, Pepe Zavala. En la Plaza de Toros, la Candelaria, Guaniqueo, Michoacán, por segundo año consecutivo, Jaripeo baile para festejar a todos los migrantes. Además, la reina de los zones, la super banda de Chilacachapa Guerrero. ¡Gallabaste el zonecito, compa! ¡Muy bien! ¡Gallabaste el zonecito, compa! ¡Y en los zones, manda nueva ilusión! ¡No te lo pierdas! ¡Pepe Zavala y Guaniqueo, Michoacán!